¡Arriba! 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 Y aquí recobra rápidamente Lebrejes, disparo que está embuchacando ahí en el fondo Sebastián Jurado 310, otro debut y viene el servicio, el balón, el Cachiz poniendo la pelota ahí al centro hay un empujoncito, no se fueron en zapato en este torneo Balón a profundidad, está saliendo muy bien el guardameta anticipando, jurado ante la llegada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!